Amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Ni desconfianza Y Te quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás No estarás yo solo Yo estaré Continuando el cuero Que Llegué con mi corazón Ya siempre Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos Tan unidos Que en mí No te atrevas a dudar En todas las cosas que vives Así son sin veras como tú Y yo sabes tú Que jamás terminarán No te atrevas a dudar 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 Nos juntaremos unidos, unirra a todos que no presenemos Y nos juntaremos unidos, unirra a todos que no presenemos Y las cosas que creemos son la bendición Gracias por ver el video Gracias por ver el video